Hola a todos amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo, en esta ocasión tenemos este portátil, un HP Pavilion de 14 pulgadas, es un equipo bastante básico que cuenta con un procesador AMD A8, 4 GB de R3 y un discobro mecánico de 1 TB de Western Digital. En esta ocasión vamos a realizar el upgrade del almacenamiento por un SSD de 512 GB de la marca Patriot, igualmente se va a instalar un módulo de 4 GB a data a 1600 MHz, esto es para aumentar el rendimiento en velocidad de carga y para tener la posibilidad de abrir más archivos al tiempo en el equipo, ya que por cuestiones de lentitud no se estaba ofreciendo el rendimiento esperado, así que primeramente alistaré el área de trabajo y procederé a realizar el desensamble del equipo para realizar estos cambios. Bueno primeramente como siempre lo primero es sacar o desconectar la batería como es en este caso para evitar daños por descarga de voltaje, es sencillo sacar la batería como en este modelo así que simplemente sacamos la batería y procedemos a retirar los tornillos de la tapa inferior del portátil. Este equipo ya había sido destapado por lo que al fijarme solo tenía dos tornillos que aseguraban toda la parte del teclado y la base, lo cual es terrible porque ante un golpe o un movimiento fuerte pueden romperse los pines y no ajustar nuevamente. El siguiente paso es sacar la bandeja del lector de discos del equipo, este sale haciendo presión hacia afuera fácilmente. Después usamos la herramienta para sacar la carcasa del portátil, esto lo hacemos cuidadosamente pero siempre haciendo un poquito de fuerza. Una vez abierta la tapa tenemos cuidado al separar la parte inferior de la parte de teclado porque aquí tenemos unos cables flex que se pueden dañar. Aquí ya tenemos acceso a todo el hardware que podemos reemplazar como es la memoria RAM y el disco duro mecánico que sinceramente se nota que es de muy baja calidad el portátil. También evidenciamos que tenemos otros componentes como la pila, ventiladores, antena de wifi y demás PCB de la motherboard. Así que aquí realizamos limpieza con mi sopladora de mano que es bastante útil y bastante práctica. Para cambiar el disco duro mecánico solo desconectamos el cable SATA que tiene la placa, esto lo hacemos a presión hacia afuera. Este disco duro mecánico no muere ahí ya que se puede utilizar como disco duro externo si se tiene un case tipo USB 3.0 para tener unas buenas velocidades. La memoria RAM es de 2 GB cada una y para sacarla solo sacamos los pines del conector y listo sale sin problema. Y de esta forma hemos instalado el SSD y hemos instalado más memoria RAM en el equipo. Una vez que nos aseguremos de que se ha instalado correctamente el SSD y el módulo de RAM podemos realizar el cierre del equipo de la siguiente forma. Hacemos presión en sus esquinas y luego colocamos los tornillos en el mismo orden que están. Finalmente conectamos la batería para luego proceder a encender el equipo. Y como vemos el equipo encendió sin problema alguno. Ahora el siguiente paso es realizar la instalación del sistema operativo. Para esto utilizaremos una USB debutada con Windows 10 Pro. La instalación es muy intuitiva damos en arrancar por la USB, seleccionamos qué idioma vamos a querer, qué versión de Windows 10 vamos a instalar, aceptamos los términos y condiciones y por último seleccionamos el nuevo almacenamiento que va a ser totalmente nuevo. Esperamos un par de minutos hasta que se instale el sistema operativo y procedemos con la instalación de programas, drivers y todo lo que requiere el equipo para funcionar correctamente. Y finalmente así es como se le da una nueva vida a un equipo que tenía problemas de rendimiento. Este portátil pasó a estar lento y con problemas de arranque, a estar fluido, con poco consumo de recursos y con posibilidad de usarse para temas de ofimática sin problema. Espero les haya gustado este vídeo, si les gustó le pueden darle me gusta y suscribirse para más novedades. Se me cuidan, se me hagan, pico y chao.